¡Gol! Abrazándose a Castillón Es que el último win no fue egoísta Se la cedió al paraguayo Para que este la mande a guardar ¿Y quién lo para el tomba ahora? Y esta es la pelea del campeonato Al minuto 2 de juego del segundo tiempo La perdió Garcés Esto ocasionó una contra Está finito ahí, hay que ver después Si estaba bien habilitado Facundo Castillón resuelve Devolviéndole la pelota a Julio Rodríguez Que es el que abre Espera, maneja bien los tiempos El paraguayo, después Castillón No es para nada egoísta y termina resolviendo Julio Rodríguez, lo decíamos Solventa la ventaja A partir de la contundencia El equipo de Jorge Almirón En la primera de este segundo tiempo Puso nuevamente el marcador Muy cuesta arriba Para el equipo de Burruchaga